Hola a todos, buenos días, soy Will de Richpeace. Hoy para todos, introducí la máquina de acolchar, portar y punzonar de Richpeace. Integra punzonado, acolchado y portado para interiores de automóviles. Puede cumplir completamente con los requisitos del proceso del producto. La máquina está controlada por un servomoto a través del software inteligente de creación de patrones desarrollado por Richpeace. Cualquier patrón se puede formar a la vez. La velocidad de portado y acolchado es de 1.300 puntadas por minuto. Y la velocidad de perforación puede alcanzar los 1.200 agujeros por minuto. La máquina adopta el gancho giratorio original importado de Japón. Y está equipada con un marco multifuncional especial que puede cumplir con el procesamiento de culo de diferentes espesores. Soy Will de Richpeace. Así que les sabe más sobre los equipos de automatización de Richpeace, por favor, sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias!